... Observo mi reflejo en el espejo intentando convencerme que la imagen Que me devuelves la ideal, no lo sé Para mí creo que está súper normal Pero no sé si a él lo voy a llegar a impresionar Entonces me percato que son las nueve menos cuatro Nueve menos cuarto Debo salir corriendo si quiero poder pasar un rato charlando con mi crush Ya saben, mi crush Mientras me dirijo a la cafetería de siempre me vuelven los pensamientos Esos que me dicen que debería de cambiar mi interés por otro Desde que soy consciente de que me gusta soy un desastre Ando despistada y todo lo hago mal ¿Qué habría? Bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia que me da? Mientras él siempre bien fresco Me cuenta cómo le va con cada nueva conquista Es desquiciante Desesperante Una vez pidió mi consumición y voy a la mesa de siempre Son las nueve, está pronto a llegar Le doy un sorbo a mi café Miro por el cristal exterior de espera a que aparezca Solo a mí se me ocurre emocionarme Pero la verdad es que quedé sorprendida con él desde la primera vez que lo vi Tan fresco y relajado Una mañana de domingo desayunando en ese mismo local Vestía unos tejanos y camiseta blanca como cualquier típico mortal Y de presto chocamos Derramó todo su café sobre mí El hermoso girasol que adornaba mi blusa se opacó por el color marrón del brebaje Y menudo marrón que le monté por haber sido tan torpe Es que se me salió mi genio de chicharrón Y le solté cuatro frescas Es cuestión de segundos me puse Que de ser yo un girasol No me calienta ni el sol ¿Me molesta? No Lo siguiente Le termino aconsejando que se mantenga alejado de mí Si no quería que le hiciera un tatuaje temporal de mi mano en su bonito rostro Bueno Lo de bonito no lo dije Me río después de meses Porque el día siguiente estaba otra vez en la cafetería intentando disculparse Mi humor era lo mejor y por eso acepté la flor que me dio Lo observé detenidamente y es entonces que fui consciente de esos ojos azules como el cielo Cabellera dorada, alto, fornido Vamos Todo un pibonazo Atlético Me quería morir de la vergüenza por la forma en que lo traté Fui muy bruta Pero Es una sonrisa tipo Perdona vidas Porque se percató que finalmente me estaba quedando roja ante su belleza Para Serenarme me invitó a un café y sin darnos cuenta empezamos a hablar Nos reímos tanto que al final lo seguimos haciendo desde entonces Luego me confesó que nunca nadie le había tratado de esa manera Que se pensaba que era una estrategia para mí acercarme a él Y fue entonces el turno de él en sorprenderse cuando le dije que no tenía interés alguno en su persona Si supiera cómo estoy ahora Buenos días, Candy Me sobresalto Estaba tan concentrada en mis recuerdos que no me di cuenta de su llegada Buenos días, Albert ¿Qué tal tu fin de semana, Candy? Genial Cenita con los amigos y el domingo fuimos a dar un paseo por el campo ¿Y el tuyo? Uff Vamos movidito, muy movidito Lo fulminó con la mirada Ya sé qué significa eso Ha estado con alguna conquista suya Pero continúa su explicación ignorando las dagas en mis pupilas Esa chica es muy guapa Lo pasamos genial en la competencia de motocross Y me ha pedido vernos el siguiente fin de semana Vaya, por lo visto Tu pimpollito De una semana ha pasado Hacer Margarita Ironizo No puedo evitarlo Mi mal genio sale cada vez que me explica sus ligues Trato de disimularlo Es mi crush Y detesto saberlo con otra Puede ser, pequeña, puede ser Y no lo descarto Hiperventilo Me pongo roja como tomate Y jitomate en México Pero tomate en Colombia Y echo humo por las orejas Creo que disfruta hacerme rabiar Como el tiempo que pasa con ellas Con todas sus conquistas Terminamos nuestra consumición Y nos marchamos Si no llegaremos tarde al trabajo Al entrar del edificio Me siento tras de mi mesa Y él entra al despacho Guardo mi bolso en el cajón Y él cuelga su abrigo Enciendo el ordenador Y tomo mi libreta Él se sienta Y toma posición Me levanto y me planto ante su mirada El bombonazo de Albert sonríe Y espera que lo comente La agenda Esta es mi maldición Mi crush Es el gran jefazo Desde hace un mes Ha decidido llevar el control De las otras delegaciones Desde esa sucursal Volviéndose a un tormento Tener que trabajar junto al hombre Que me bautizó con un café Me costó pasar el trago De mi ansiedad Estupor Y sorpresa Cuando lo vi la primera vez En la oficina Pensé que Me venía a visitar Y fue ahí Cuando descubrí Que era mi jefazo Mi superior El mandamás El doble troque Me terminé De dar las instrucciones Y regresó a mí Para Volvió a mi mesa Para Concentrarme en trabajar Es tan grande Lo que siento por ti Que siempre busco algo Con que Darme en el dedo Chiquito Para poder Concentrarme Todos los días Me pasa igual Porque me da la ilusión Con él Creo que lo mejor Será que vaya A que me exorciten Bueno Exorcicen Y dejen de fantasear Con Albert La semana sigue Su curso normal Y yo sigo Oveando por él No entiendo De dónde sale Esa fuerza Para conseguir Suspirando por él ¿Será la fuerza Del corazón? Nah Simplemente yo Que yo soy muy burra Y no puedo fijarme En alguien más Incluso por mucho Que me saturé De trabajo Me da tiempo De ir al gimnasio Tomar una copa Con los amigos Y soñar Con mi crush Candy Este viernes Es la fiesta De aniversario De la empresa Sí señor Está todo listo Su tía Elroy Ha llamado Confirmando Su asistencia ¿Y usted Sabe con quién va? ¿Por qué me pregunta eso? Cuando deja de lado Nuestra familiaridad Para tratarme De usted Me molesta Soy una mujer ¿Acaso no te puedo gustar? Mírame Cielos Concéntrate Candy Estás en el trabajo Y él es el jefazo El jefe de jefe El macho de machos El trono de tronos Por supuesto señor Si no No tendría razón La que le pida Me acompañe ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso es sorpresa Lo que veo en su mirada? ¿Pensabas que nadie Sería capaz de aguantar Esta monada De moi? Ay Lo quiero estrangular Y es usted ¿Usted sabe Cual de todas Sus margaritas Va a llevar? Boa Lo he dicho Si es que De verdad Menuda boquita La que tengo Y mi genio El mejorcito Sí Tengo que mirar Mi calendario A ver a quién llevo Tengo varias chicas Esperando por mí Tengo una chica llamada Janice Moon Esa es la más Revoltosa de todas Tengo también Otra que se llama Cuca Y otra que se llama Lupita También tengo Otra dama Que se llama Elizabeth Y Bueno es que Hay muchas bellas Pochitas que tengo Pero Pero no sé A cuál elegir Arcandy Y ya está ahí La sonrisa suya Tan perdona Vidas Que me propone Esa vida Me pone Tontorrona De verdad Estoy para que me ponga En una camisa de fuerza O me encierre En un manicomio Este es Un hombre tan Sensual Por favor Candy Concéntrate Le entrego Los papeles Para que me los firme Y salgo de ahí Pitando leches Menudo Geniacito Que me gasto Ahora mismo Y todo Gracias a él Tomo mi móvil Y busco entre mis contactos Alguno Debo de poner Acudir Debe serle Un poquito De sombra Solo para que vea Que yo puedo gustar Que alguien se fije En mí Que no es mi único Que va por ahí De señor Finalmente me decido Y llamo a mi amigo Tom Tom Cherry Se parece tanto A Pablo Alborán Que creo que es El adecuado Ay Candy Que Berenjenal Estás montando Ahora me siento Perversa Finalmente Se llegó el día Para revisarme Travesura Me siento Diabólicamente Traviesa Que peligro Que será esta fuerza Que me impulsa Será la fuerza Del corazón Madre mía Candy Deja de escuchar Tanto Alejandro Sanz Que está lavando La cabeza Con tanta balada Romántica Mi amigo Se presenta A la hora Y va Impoluto Es muy guapo El jodido Porque me fijé En fin El daño Ya está hecho Tom aceptó Acompañarme Después de que Le conté mi dilema Y tras conocer A mi jefe Entendió muy bien La desesperación Anda que no sabe Nada del tío Solo le ha faltado Observarnos un par De minutos Para poder deducir Cuanto me atrae Me lo ha hecho saber Y Yo no sé Dónde meter mi cabeza Pero mi instinto Destructor Parece Cuando veo Como una mujer rubia De ojos azules Bella Muy bella Demasiado bella Para mi gusto Se cuelga De su brazo Quiero morir Como mejor puedo Me dirijo al lavabo Para poder sacarme El disgusto Sabía que salía Con chicas Pero nunca lo vi Con ellas Y esto para mi Ha sido devastador Cuando regreso A la sala Veo a mi amigo Tom Bailando con la mujer Que acompaña a Albert Me va a dar algo Traidor Se supone que venías Conmigo Y míreme ahora Me ha dejado sola Disfrutas de la fiesta Candy Ay Casi ha ido un brinco Para prenderme De la lámpara Lo ha preguntado Muy cerca De mi oído Que hasta Puedo sentir su aliento Chocando con mi piel Eh Sí Lo intento Le miento Mientras le dio La mirada Para otro lado ¿Y usted, señor? Merezco aplausos Lo trato Como a mi jefe Cuando él se acercó Llamándome Por mi nombre Bueno Estoy solo Pues Rosemary Está Con tu acompañante Dando vueltas En la pista Rosemary Sí Ya los veo Lo pronunció Como un carraspeo ¿Qué parece? ¿Qué te parece Si hacemos Que si hacemos Nosotros lo mismo? ¿Qué? Siento que estoy por caerme Increíble Me ha vuelto A invitar a bailar Pero ¿Será posible? Este hombre Sinceramente Sabe cómo torturarme No espera mi respuesta Y con una de sus manos En mi espalda Me empuja a la pista Me empuja Seré lenta Con las ganas que tengo Yo de bailar Y más si es con él No sé cómo mi cerebro Se logra coordinar Con mi cuerpo Para que éste se mueva Y parezca que sabe bailar Todavía estoy en shock Y él lo sabe Por eso me dice Mírame Candy Mírame Como si las vértebras De mi cuello Estuvieran oxidadas Me muevo bruscamente Buscando su mirada azul Intento tragar Pero se me Atorzona el cuello Y no soy capaz De pronunciar nada Pequeña Te siento extraña ¿Es que acaso Te molesta Que te acompañe a bailar? ¿Es que acaso Te aco Bueno ¿Te molesta Que tu acompañante Baile con otra mujer? Muevo mi cabeza Negando Aún no encuentro mi voz Vuelvo a preguntar Entonces ¿Es por Rosmarie? Le dio la mirada Eso no lo pienso contestar Pero él sonríe Y con su odiosa sonrisa Perdona vidas ¿Qué conclusiones Están sacando Albert? Y como si aún fuese capaz De sorprenderme Más añade Bueno Debo admitir Que también me afectó De una manera Que no me esperaba Cuando te vi llegar con él ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer Para que me mires Candy? ¿Qué? Le vuelvo a preguntar Es que No sé otra cosa No sé qué más preguntar No sé qué pronunciar Creo que mis neuronas Se han Dopado de una endorfina Hasta las cejas De lo angustito Que se siente Estar en sus brazos Eres tan bella Fresca Y natural Me has cautivado Desde el minuto cero Desde que me mandaste De paseo Sobre una burra Porque derramé café Sobre ti Me sonrojo Con solo recordar Esa escena Es que Cabreada Tengo tanto peligro Pero él sigue Con su confesión Y por más que te Sonriera Sentía que no serías Capaz de fijarte en mí Aún después de contarte Alguna que otra De mis locuras ¿Te pensabas Que por hablar Tu pu... Dime pequeña Dime Bueno ¿Te pensabas Que por hablarme Con tus conquistas Todas sus margaritas Yo me iba a declarar? Bufo Hiperventilo Lo quiero ahorcar ¿Qué manera De conquistar Son esas? Como un chiquillo Travieso Provocador Me lo quiero cargar Tranquila Candy Respira Perdóname Pero creo que Exageré un poco Realmente no eran conquistas No eran conquistas Candy Lo fulminó con la mirada ¿Te piensas Que soy nueva Albert? Desvió nuevamente Mi mirada Ya soy muy cabreada Entonces veo A Tom bailando De lo lindo Con esa tal Rosemary Sí, claro No son conquistas Pero bien Que les pides Que te acompañen A las fiestas Y estas Muy felices Se cuelgan De tu brazo Como cadena Candy Ella Esa mujer Que ahora mismo Te desespera Es mi hermana ¿Qué? Mis rodillas Me fallan Y de seguro Hubiese terminado En el suelo Si no es porque Aún sigo Entre sus brazos Y todas esas mujeres De las que te he hablado Son de la familia Patricia Annie Elisa Gisela Meredith Cuca Lupita Son muchas Nenas Hay una chica Que no le gusta Que yo la Mencione Ella Su nombre Es Ay Se me olvidó No, no ¿Para qué me pongo A gastar tiempo En esto? Que el tiempo De todas Ustedes Vale mucho Tiempo Vale oro Bueno Dejemos así Son las novias De mis primos Pero como me encantaba Ver tus gestitos De disgusto Nunca te dije Que nos unía Y más cuando Tú les llamabas Margarita Solo por no Querer decir Sus nombres Yo solo deseaba Ser tu centro Pero al final Me terminé Volviendo tu girasol Porque la única Que me importa Eres tú Y sella sus palabras Con un beso Me besa Me besa Y sabe rico Madre mía Creo que me he muerto Del disgusto Cuando por fin Separa sus labios De los míos Añade Dime que al final Me vas a ver Dime que finalmente Me vas a ver Me aceptas Dime que aceptas Ser mi sol Que aceptas Ser mi amor Muevo mi cabeza Alza una ceja Porque quiere escuchar De mi voz La contestación Si Te puedo aceptar Como mi girasol Te puedo aceptar Estaré enamoradita Me hace decir Burradas Muy bien Pequeña No me importa Te voy a conquistar Y seré El único hombre En quien te importe El único hombre En quien Te podrás fijar Ay lo que me ha dicho Que me va a conquistar Como no voy a enamorarme más Que si llegases A estar en medio Del campo de girasol Serás el único El cual siempre Reconocerá mi corazón No voy a enamorarme más No voy a enamorarme más